Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. En esta ocasión estaremos analizando la segunda carta de relación de Hernán Cortés, siempre en el marco del curso de literatura Spanish Literature and Culture. Bueno, de entrada decir que la segunda carta de relación de Hernán Cortés es considerada la primera crónica de Indias y comencemos un poquito contextualizando esta obra. Bien, primero tenemos que reconocer que estamos ante un fenómeno histórico polémico. Dependiendo de la perspectiva podemos hablar de la conquista, luego también se habla de conquistadores y luego obviamente existían o existirán otras perspectivas en las que se habla de exploradores. En este caso la perspectiva que yo traigo es la de la conquista. Bueno, situémonos verdad para poder entender a partir de ahí pues que esa es la posición desde donde vamos a estar analizando esta obra. Bien, aquí tenemos este mural de Diego Rivera donde efectivamente ya hay una postura que de alguna forma nos conduce a una cierta percepción, a una cierta mirada desde el lado de los conquistados. Estamos hablando de las sociedades precolombinas que a la llegada de los europeos, en particular los españoles al principio, se vieron enfrentados más adelante a un proceso de conquista. sus tradiciones, culturas, su fe religiosa, su espiritualidad y obviamente su forma de gobierno y libertad se vio afectada por este proceso y obviamente decir que se vio afectada es un eufemismo verdad, en el que luego poco a poco pues obviamente se convertiría todo esto en un territorio parte del imperio español. Bien, continuemos. Históricamente hablando, nos encontramos en el siglo XVI. Ya en videos anteriores hablamos de la Edad Media, de las obras que se leen en la Edad Media del Conde Lucanor y Romance del Rey Moro, que también se pueden encontrar los videos en este canal para cada obra. también tuvimos la introducción al siglo XVI, un cambio de época importante a partir precisamente del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y todos los cambios que vendrán a partir de ahí, que también van a derivar en lo que España se le denomina el siglo de oro. El siglo de oro, tanto por todo el ingreso de riquezas y recursos, como por también un crecimiento cultural y artístico en el territorio español. En el marco europeo estamos hablando también de la época del renacimiento. Bien, ¿quiénes habitaban América antes de la llegada de los españoles? Solamente vamos a centrarnos en la zona norte, particularmente en lo que hoy por hoy sería conocido, se conoce como México, y también podríamos hablar un poco de Guatemala, Honduras. En una cronología de sociedades prehispánicas mexicanas, aquí, información y mapa, ¿verdad?, de Maura Martínez en su Tori, tenemos los Olmecas, allá por mil doscientos antes de Cristo, y terminando aproximadamente en doscientos después de Cristo. En el mapa se puede ver la zona donde se encontraban, bueno, cerca de la península de Yucatán, esta área, ¿verdad?, hacia arriba. Tenemos también a a los mayas, que vienen desde cuatrocientos antes de Cristo, y llegarán hasta mil quinientos veintiuno después de Cristo. Estamos hablando que todavía hacia el siglo dieciséis, ya y también durante el siglo quince, con la llegada de los españoles, mil cuatrocientos noventa y dos, y más allá, los mayas se encontraban ahí, sin embargo, habían declinado. La civilización maya, en su apogeo, había pasado mucho tiempo atrás ya a ese momento. Se supone de que tuvo que ver mucho con periodos de sequía, cambios climáticos importantes en la zona maya, que acabaría por hacer declinar a esta sociedad que, entre otras cosas, inventó el cero. Luego, tenemos entre quinientos antes de Cristo y novecientos después de Cristo a los zapotecos. Obviamente, el meca de zapotecos no estaban ya en América cuando llegaron los españoles y los europeos. Entre ciento cincuenta después de Cristo y sietecientos cincuenta después de Cristo, los teotihuacanos, que tampoco se encontraban ya en la zona, y los que sí, bueno, novecientos después de Cristo hasta mil doscientos, los toltecas, y de novecientos a mil quinientos veintiuno, los mixtecos, que sí se encontraban también para la época. Ya también desaparecerían eventualmente con el proceso de conquista. Y obviamente, pues tenemos a los mexicas, que son parte, descienden del grupo de los aztecas, de estos grupos legendarios que surgieron alguna vez de una zona específica, que fueron nómadas, y que llegaron hasta un lago donde había, pues encima de un cactus, un águila con una serpiente, ¿no? Encima del nopal, que era la señal del sueño, de la visión que había tenido uno de los chamanes, o uno de los líderes, de que ahí tenían que asentarse, y obviamente ahí nacería esta civilización mexica, que es la que se va a encontrar Cortés al llegar al territorio, y donde el rey en ese momento era Montezuma. Bien, un poquito, aquí estamos viendo la distribución territorial, pero como ya miramos, varias de estas civilizaciones ya no existían a la llegada de los europeos a América. Los mexicas, como ya los mencionamos, son este grupo, ¿verdad?, que forma parte de varios grupos a los que se le llamó los aztecas. Los mexicas en particular se movieron, se colocaron en este lago, se asentaron, y crearían esta civilización, o este espacio, en un tiempo relativamente corto, a través de alianzas y una dominación del área central. Tenían tributos, incluso habían sacrificios humanos, ¿verdad?, todo esto es conocido, y la situación que se va a encontrar Cortés al llegar es efectivamente que hay aliados que están bien con esto, y otros que no, y esto va a ser aprovechado por los españoles para una división, y obviamente el apoyo que va a tener Cortés de una parte de estos pueblos que se sienten oprimidos por el Imperio Mexica para derrotarlos, sin saber que obviamente iban también a sumarse a otro tipo de sumisión, digamos, que sería en este caso bajo el poder y control del Imperio Español. ¿Qué circunstancias históricas acompañan la llegada de Cortés y la posterior conquista de México? Y esto es muy interesante. Se tuvieron que dar, bueno, no se tuvieron porque no es un destino manifiesto, pero se dieron distintas circunstancias que son las que van a permitir que finalmente, pues, unos pocos hombres, los españoles, dominaran un territorio tan vasto y tan grande como México, y particularmente derrotar al Imperio Mexica. Bien, aquí tenemos un poquito de historia. En 1511, un barco se hunde frente a la península de Yucatán. En este barco iban españoles, venían de la zona de Cuba y acá, que tenía otros nombres en esa época. Entonces, muchos se ahogan, pero hay un par que logran llegar a territorio, junto con otros a los que matan rápidamente. Dos sobreviven de ese naufragio. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se va a asimilar con los mayas, que son la zona donde ellos quedan, es con todavía esta, o lo que queda, digamos, de los pueblos mayas. Gonzalo Guerrero va a ser asimilado, es decir, él se va a casar incluso con una de las hijas del cacique. Se va a convertir en un guerrero, valga la redundancia, de esta tribu, de este grupo que los recibe. Mientras que Jerónimo de Aguilar no, va a ser un poco como un sirviente, como un esclavo de esta tribu, de este grupo. Eventualmente llegará en 1519, otro barco, Hernán Cortés, vendrá también de Cuba, que es lo que nos va a ocupar después. Este es el tema que vamos a tocar ahorita con la segunda carta de relación. Y al llegar, él recibe noticias de que hay unos españoles que se encuentran en la zona maya. Eventualmente va a lograr encontrarse con Jerónimo de Aguilar. Detalle interesante, Gonzalo Guerrero también se le dijo de que podía perfectamente regresar a España. En algún momento le avisaron y lo fueron a buscar, y él dijo que no. Corporalmente hablando, se iban a burlar de él en España. Estaba tatuado, ya estaba, digamos, utilizando los diferentes elementos, escoriaciones, posiblemente chapas, que tenían estas tribus, pero además había formado familia y tenía hijos. Eventualmente, Gonzalo Guerrero va a entrenar incluso a sus compañeros para defenderse, los españoles, y se va a enfrentar contra ellos. Así que podríamos tener aquí una primera historia como avatar, de alguna manera. Bien, volviendo al punto, efectivamente Cortés va a poder ser acompañado por Jerónimo de Aguilar, y esto va a ser importantísimo, porque Jerónimo de Aguilar obviamente hablaba el castellano, pero también había aprendido ya el maya a todo esto. Malinche, que luego sería conocida como Doña Marina, fue también una mujer que se la regalan a Cortés. Esto aparece de alguna manera mencionado en la segunda carta de relación, y se la regalan en Tabasco, junto con otro grupo de mujeres. Y esta mujer, ya vamos a hablar de ella un poco, hablaba náhuatl y maya. Entonces, Jerónimo de Aguilar y la Malinche iban a servir de cadena traductora inicial para que Cortés se pudiera comunicar con diferentes pueblos en el territorio mexicano. Y esto fue fundamental como circunstancia histórica para poder avanzar y lograr todo lo que eventualmente sería, pues, la conquista, la caída de Tenochtitlán y del pueblo mexicano. Bien, la Malinche, que yo decía que valía la pena tocar un poco, ¿verdad?, el tema, es un personaje histórico de sumo interés, nacida entre 1496-1514, o inicio de 1555, y estamos hablando de que ella nació en una parte fronteriza náhuatl maya, en Tabasco, bueno, en lo que hoy por hoy es Tabasco, en México. Tuvo problemas en casa, digamos, su padrastro no la quería, y al final, pues, un poquito como el cuento de Cenicienta, de alguna manera, ¿verdad?, la acaban vendiendo a un grupo de traficantes de esclavos que venían de Chicalango. Ella va a acabar eventualmente convertida en tributo. A la pasada, precisamente, de Cortés, que aparece mencionado en la segunda carta de relación, a ella se la van a regalar a Cortés, y a partir de ahí, pues, ella se convierte, entonces, como ya mencionábamos antes, en una traductora, haciendo ese juego idiomático con Jerónimo. Entonces, ahí, el Jerónimo hablaba castellano y hablaba maya, le hablaba en maya a Suchemalinche. Ella, entonces, entendía esto y lo podía traducir a Nahual, y con el Nahual se comunicaba, entonces, con los otros pueblos, y así iba y venía la comunicación. Obviamente, la traducción es, seguramente, que no eran las mejores del mundo, pero, evidentemente, fue de un apoyo considerable. Eventualmente, la Malinche también aprendería castellano, con lo cual se convertiría en trilingüe, y seguramente la primer mujer, o el primer ser humano, en manejar estas lenguas, y, por ende, de tener un acceso cultural idiomático de gran importancia. Bien. Así que, de ahí también un poco, ¿verdad?, la maldición de Malinche, y también el término de malinchismo, eso de que queremos más a un extranjero por encima de nuestros con nacionales, pero, obviamente, esto es de connotación negativa, y también denota una inmensa falta de comprensión y entendimiento sobre circunstancias históricas que tuvo esta mujer con una vida muy difícil, y que al final sobrevivió y se adaptó de la mejor manera que ella pudo. Bien. Siguiendo un poquito con el contexto histórico, y lo que sucede con la segunda carta de relación, tenemos que entender que estaba el gobernador en Cuba, llamado Diego Velázquez, y que Hernán Cortés, pues, de alguna forma, estaba bajo el mando de esta persona en un momento determinado. Cortés era un hidalgo. Se había salido de la Universidad de Salamanca buscando, de alguna forma, una aventura que le permitiera a él alcanzar un mejor nivel. No tenía una mayor influencia, porque era, al final, un título de nobleza baja, ni tampoco él tenía mayor poder económico-social. Así que se decide a irse a las Américas. Aquí, entonces, se encontrará en este momento en Cuba, donde Diego Velázquez es gobernador, y él decide mandarle una primera carta al emperador Carlos V, al gran jefe, digamos, ¿no? Que es el que está en este momento dominando todo el imperio español. En esta carta él avisa de que él, pues, ha escuchado de que existe un gran reino allá en el territorio que luego sería conocido como México, y que él le expresa sus deseos de, en nombre de la corona, dirigirse hacia allá. Sin esperar ningún permiso de Diego Velázquez, pues, Cortés viene y se monta en un barco y se va, junto con una cantidad grande de hombres, hacia el territorio mexicano. Estamos hablando de 1519. Aquí, donde va a pasar esto, que se encontrará con Jerónimo de Aguilar. Eventualmente, él va a ir andando por acá y le van a regalar a su chamalinche, y así él llega, digamos, con estos recursos humanos, por así decirlo, y desde la capacidad de traducción y demás, ante Montezuma. Diego Velázquez, obviamente, molesto. El encuentro con Montezuma, pues, va a darse de una manera pacífica. Todo esto aparece reflejado en la carta y, entre otras cosas, se supone, y esto ya alcanza un poco el nivel de leyenda, porque obviamente tenemos la perspectiva de Cortés, nada más que el que estaba escribiendo estas cartas, y en la que además él defendía su propia imagen, de que Montezuma le habla, o en algún momento surge el tema de los orígenes ancestrales del pueblo mexica, y que como habían venido ellos con un gran señor, casi como una divinidad barbada, vinculada con Quetzalcóatl, que les dijo que volvería, que su descendencia volvería, porque ellos no quisieron volver. Un poquito como el castigo al pueblo nómada que decidió asentarse, ¿no? Entonces, se supone que, tomando en cuenta la dirección de la que vino el barco y que Cortés habla de un rey que vive por allá, entonces se supone que Montezuma, entonces, le dice que efectivamente ustedes son descendientes de este gran señor, esta divinidad, y por ende, ese rey que vos mencionás, ese Carlos V, pues, debe ser el descendiente directo. Así que nosotros rendimos pleitesía. De nuevo, esto está en la dimensión de leyenda, porque insistimos, esto está en la carta que manda Cortés, y toda la información que seguirá más adelante son, al final, textos que pueden estar perfectamente alterados bajo la subjetividad y la necesidad de la proyección de una historia positiva, en la que Cortés surge como un gran astuto y un excelente explorador, y que siempre todo lo hacen en nombre de la corona, y que los indígenas estaban perfectamente listos y dispuestos a aceptar totalmente el poder y control externo. Bien. De aquí, cuando acaba ya esta entrevista con Montezuma y esta entrada, esta primera entrada a territorio mexicano, Cortés manda, entonces, una segunda carta, y esa es la segunda carta de relación. Es decir, una narración, una crónica histórica en primera persona, escrita por Cortés, aunque se refiere a sí mismo en tercera persona, muchas veces, en la que le está contando lo que fue todo ese ese primer encuentro. Bien. Seguimos. La segunda carta de relación, de 1520, pues inicia en Arenales de Veracruz. Esta es la zona de entrada donde él comienza a caminar con sus hombres en territorio mexicano, y ahí se va a adentrar en la tierra. Hay una descripción de su entrada pacífica a Tenochtitlán, se encuentra con Montezuma. Bueno, antes de eso también hubo como un momento de peligro, ¿verdad?, en el que Chema Linche precisamente les avisó de que los querían, les querían hacer daño, una vez que se la dieron a él en la zona de Tabasco, y ahí pues ellos decidieron atacar antes. Hubo una masacre, descrita de una manera, digamos, elegante o civilizada por Cortés, también como una primera gran victoria en nombre de Carlos V, en nombre de la corona, en nombre de España, y luego llegarán acá, ¿no? Obviamente sabían que Montezuma los había mandado a matar, o al menos esto es lo que le dijeron los hombres que él había logrado capturar después de que ellos se defendieron preventivamente del ataque. Sin embargo, ellos llegan en el Sol de Paz, a Tenochtitlán, se van a entrevistar con Montezuma, y él va a describir ahí los espacios, las construcciones fastuosas de Tenochtitlán, haciendo comparaciones con territorios y lugares mexicanos, perdón, españoles, siempre colocando la posibilidad de describir el mundo que él mira a través de su realidad europea. Interesante porque esto es parte de la construcción de la realidad. Todo se va a traducir, lo que él mira, a términos que Carlos V entienda, pero también que él sea capaz de describir. Por ejemplo, cuando él habla de los templos de los indígenas, él no dice iglesias, dice mezquitas. Cuando se refiere a las estatuillas o a las estatuas de los dioses, él no dice estatuas, él dice ídolos, que obviamente es una referencia bíblica a una imagen pagana. Y mezquita, porque hace referencia a los templos musulmanes, que para entonces, y recordemos que la reconquista ya había alcanzado hacía mucho tiempo su clímax. España era dueña de su territorio, había hecho la expulsión de los moros, una primera expulsión, y para ellos entonces todo lo que era musulmán era lo otro, la otredad, el contrario, la religión que no es la verdadera, el dios que no es el verdadero. Entonces hacer referencia a mezquitas, con referencia a estos lugares de rituales indígenas, mexicanos, era una manera de dar a entender a Carlos V que estamos hablando de paganos, bárbaros, que tienen ídolos y tienen mezquitas. Bien, narra su regreso a Tenochtitlán, los enfrentamientos con los naturales, cómo fueron expulsados de la ciudad a finales de junio de 1520, después de haber estado varios meses en paz, conviviendo, y finalmente el repliegue hasta Tlaxcala, la fundación segura de la frontera, y él dice, yo voy a tomar esta ciudad. Y así cierra la narración, o sea, básicamente como un pensamiento y un deseo de, esto va a ser hecho, vamos a conquistarla, vamos a lograrlo. Entonces, básicamente esto es toda la carta, sin embargo, lo que se lee en el curso, en la clase de AP Spanish Literature, es una selección, hay que entender que no se lee la carta completa, sino parte de un fragmento seleccionado para que pueda ser comprendida y analizada en clases. Bien, ya miramos que la segunda carta estaba dirigida a Carlos V, hablando de este primer encuentro, que no le va bien a Cortés, pero más adelante, pues efectivamente logrará la conquista del territorio mexicano, en gran parte con ayuda de los pueblos que se sentían mal, con el trato de los mexicanos, con el sacrificio, con la sumisión que existía en ese momento. Aquí en la carta, pues él va a tener crónica. Una crónica es una historia cronológica de un evento que sucedió, o sea, sigue un orden cronológico y tal, en el que va a contar esas interacciones con los mexicanos. Tenemos un narrador testigo, porque al final, bueno, aunque esto no es un cuento, ojo, ni una novela, es una crónica, pero el narrador se sitúa como alguien que ha vivido esta experiencia. Él ha visto y ha vivido lo que sucedió ahí. Enumeración, porque la intención última de la carta de Cortés, o las dos intenciones fundamentales son, uno, legitimar sus decisiones, sus acciones. Él sale de Cuba sin permiso del gobernador, sin que el rey nadie le haya encargado a hacer esto. Él decide ir. Así que él necesita constantemente afirmarse y recibir la venia del emperador para poder, pues, obviamente no tener consecuencias negativas a posteriori. Así que él enumera. Él vive contando una y otra vez todas las cosas que mira para que se mire lo fastuoso y magnífico que es este lugar, todos los recursos que tiene, gallinas, semillas, comida, ciudades, personas. Y esa enumeración es importantísima para poder elevar la parada a todo lo que hay acá, que él, de una manera noble, está haciendo que sea parte del territorio del imperio de Carlos V. El policíndeton, esta ausencia de artículos para poder proseguir y proseguir y proseguir, o más bien el exceso de ello, es lo que también va a generar una manera fastuosa de poder decir y, 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 y vamos agregando, y vamos agregando, y vamos agregando para que se sienta esto como que es mucho. El asíndeton sería lo contrario y es para poder generar fluidez en el texto. Bien, las crónicas de indias es el nombre genérico, ¿verdad? Dado a las narraciones históricas. Y estamos hablando desde aquellas que están escritas, sobre todo desde la perspectiva de los colonizadores españoles. Aunque hay un par que no, pero la mayoría fueron escritas por los mismos españoles y los mismos europeos. Durante el tiempo de conquista y colonización. Recordemos que conquista sería ese momento de dominación sobre estos pueblos y la colonización ya es el proceso que sigue después, ¿no? El agruparlos, el decidir sobre ellos, el crear las famosas encomiendas y todo lo que seguirá más adelante. La crónica es un subgénero de la historiografía española que aparece entonces obviamente a finales del siglo XV y va a cerrar con las crónicas escritas por los jesuitas exiliados a finales del siglo XVIII. Como ya dijimos al principio de este video, la carta a razón de Hernán Cortés se puede considerar que es la que inaugura la crónica de India. El primer escrito de un explorador o conquistador español en su llegada al territorio americano, donde cuenta toda su experiencia y las interacciones con los pueblos. La segunda carta de relación, pues obviamente, como ya hemos mencionado, habla de cómo él entra al territorio y se va adueñando del espacio mediante la escritura. Insisto, el uso de referencias a edificios o fauna o flora europea, española, es la manera de poder traducirla a Carlos V, pero también la forma de poder apropiarse de ese espacio. En otras palabras, usa su propio lenguaje y términos, vocabulario, léxico, para poder traducir el espacio nuevo a un espacio conocido y de esa manera se apropia de él en lo que escribe en la segunda carta de relación. A Marina no se le da demasiada relevancia, solo se menciona como una India en esta tierra, aunque eventualmente va a ser incluso la amante de Cortés. Hay sentimientos, obviamente, porque al final temor había, o también sorpresa y aquella intensidad de este territorio novedoso, y de alguna manera esa emoción se da también a lograr transmitir con este polisíndeton, yacíndeton, y todo este exceso de descripciones donde él está constantemente tratando de abarcar todo lo que mira. Evidentemente hay exageración. No puede ser posible que cite textualmente lo que dice Montezuma, así como tampoco es posible que lograra recordar cada detalle de lo que se estaba pasando ante él en este momento. Pero él, pues, obviamente hace lo que puede, recupera lo que puede, y seguramente exagera lo que puede. Como ya hemos mencionado, tenemos la enumeración como recurso literario, donde se van a nombrar todas las cosas que él está mirando, todo lo que escribe el polisíndeton, esa repetición de las conjunciones, para sonar de una manera más solemne, intelectual, e impresionar a Carlos V, que recordemos que ese es uno de los objetivos fundamentales de la carta, ese es lograr la venia, lograr el permiso. Además, ese es el otro objetivo que no había mencionado, el tener una imagen de héroe, una imagen de un hidalgo, de un noble español, que hace todo de manera racional, que respeta a la gente, que toma ideas, que tiene ideas estratégicas, y que siempre está representando lo mejor de Europa en este nuevo territorio. Bueno, tenemos un ejemplo de polisíndeton, puntas, resies y bien labradas, venden muchas vasijas y pinajas, grandes y pequeñas, venden de gallina, de azares y de todas las otras aves, y tenemos también muchas imágenes, que sirven también para poder de alguna manera describir, de una manera casi poética a veces, vívidamente, lo que se está mirando, como cuando describe el volcán y la ciudad. Y de la una, que es la más alta, sale muchas veces, así de día como en la noche, tan grande bulto de humo como una gran casa, y sube encima de la sierra hasta las nubes, tan derecho como una vira, que según parece, es tanta la fuerza con que sale, que aunque arriba en la sierra andaba siempre muy recio viento, no lo puede torcer. Imágenes en las que se usan muchos similes comparaciones, para poder dar a entender lo que se mira. Esto, obviamente, ante un volcán de esta magnitud en México, algo nuevo para Cortés, genera la necesidad de tener estas imágenes también desarrolladas y escritas. Bueno, el contexto histórico, pues ya lo hemos estado hablando, el descubrimiento y conquista del territorio americano, ya miramos que es una crónica, tiene un recuento cronológico, pero también es una carta, una epístola, es todo esto a la vez. Y la perspectiva es un ejemplo evidente de la construcción de la realidad. Toda esa comparación con Europa, como América, es traducida para poder ser entendida por los europeos. ¿Qué características encontramos del sirio de oro español en la segunda carta de relación de Cortés? Bueno, en principio, la visión antropocéntrica, el ser humano está en el centro de todo. El mismo Cortés, cuando escribe él en primera persona como narrador testigo y escribe todas las cosas, lo está haciendo desde una perspectiva antropocéntrica, la fijación en Montezuma, la comunicación con Carlos V. Tenemos también la importancia de la naturaleza, el lópus amenos, constantemente deleitado por el paisaje natural y haciendo referencias también a España, sobre sus flores, sobre sus árboles, sobre sus jardines. Tenemos la vista a los clásicos, mitos clásicos como inspiración, de alguna manera los tópicos están reflejados en la obra y eso nos lleva ya finalmente a los temas AP que podemos identificar. Tenemos las sociedades en contacto, el imperialismo, estamos hablando del avance del imperio de Carlos V, el imperio que nunca se detuvo, comenzando con la reconquista y avanzando después a una segunda fase hacia lo que sería el territorio americano. Y obviamente Cortés siendo el emisario del imperio, que además constantemente le está diciendo al rey que todo lo hace en nombre de la corona, en nombre de Carlos V, en nombre de España. Tenemos también la dualidad del ser por la construcción de la realidad, en este caso la realidad construida por la mente europea, sobre el paisaje americano, gentes, tradiciones y costumbres. Para un indígena americano, obviamente su templo no era una mezquita, sino que era su templo, su iglesia, porque su religión, su espiritualidad, para Cortés, como ya miramos, la traducción de la realidad es una mezquita, porque es un templo pagano, no un templo religioso cristiano. Tenemos el tiempo y el espacio, la naturaleza y el ambiente, que es muy importante en la segunda carta de relación, el avance atrás del territorio americano, a través del bosque, una nueva tierra, una nueva flora, una nueva fauna también. Y la creación literaria, que evidentemente es importante, porque es una crónica, es una carta, es un tipo de texto nuevo, una relación histórica personal, no la de un historiador que escribe completamente desde afuera, sobre eventos que no vivió, sino que es el propio protagonista, Hernán Cortés, que es el que llega al territorio y narra desde su perspectiva el testimonio histórico de lo que está ocurriendo. Y esto es una nueva forma de crear literatura, digamos, de proceder a crear esta historia desde la perspectiva personal, la crónica de Indias. Bien, pues hasta ahí el día de hoy, en este video, hemos concluido con este análisis de la segunda carta de relación. Nuevamente les invito siempre a suscribirse al canal de Cultura Literaria o también a seguir en las diferentes redes sociales donde se estarán colocando también infografías, imágenes que salen de estas presentaciones. Estaremos compartiendo videos sobre las próximas o las lecturas que también forman parte del siglo XVI, siglo de oro, Lazarillo de Tormes, el soneto de Garcilaso de la Vega, así como también el resto de unidades y contenidos del curso de AP de Literatura y Cultura en Español. Así que les agradezco su atención.